Millonarias pérdidas son las que dejó un hecho vandálico en el sector del Cerro Millaldeo en la comuna de Quillón, donde durante la noche del viernes un número indeterminado de antisociales llegaron a provocar diversos destrozos y una serie de robos en las instalaciones de transmisión de radio y televisión. La Policía de Investigaciones por orden del Ministerio Público se encuentra realizando una serie de pesquisas para dar con los delincuentes que destruyeron a su paso todas las instalaciones de los diferentes medios de comunicación. Por otro lado, no se descarta que este hecho delictual esté vinculado a una serie de robos en casas particulares ocurridos también durante la noche del viernes en el sector de prolongación de la calle Agustín Gómez García, donde los antisociales sustrajeron varias especies desde el sector alto de Quillón. Dentro de los más afectados, Canal 2 Quillón fue el que se llevó la peor parte, con la sustracción de un grupo electrógeno nuevo cuyo monto asciende por sobre los 2 millones de pesos, lo que se sumó a una serie de daños en las instalaciones. Ahora será el Ministerio Público, en conjunto con las policías, quienes deberán realizar todos los peritajes a fin de dar con el paradero de los responsables de estos actos que dejan millonarios daños en las instalaciones de las plantas de transmisión de radio y televisión en la comuna de Quillón. Gracias por ver el video. Gracias.